Abstenerse no significa ni votar en contra ni votar a favor. O sea que no están haciendo ni un favor ni están manifestándose en contra. El que se abstiene está renunciando a su derecho de ejercer el voto o de fijar una posición en la que quiere decir que una persona no está de acuerdo con una ley, en este caso, ni tampoco está a favor, ni tampoco se encuentra en contra. Y marco esto porque me parece que hay algunos discursos que tienen que ver con la facultad o con la posición de abstenerse en función de que estarían allanando el tratamiento y la sanción de una ley que el Ejecutivo considera vital. Mire, yo tengo la certeza, señora Presidenta, de que si en esta Cámara hubiera habido la suficiente cantidad de votos para volver a insistir con el dictamen de diputados, se habría hecho. O sea que promocionar la voluntad política de determinadas pancadas en función de allanar el tratamiento de la ley no significa haber allanado la sanción de la misma. Me parece que lo que hubo es la imposibilidad de seguir insistiendo con un número suficiente que vuelva a entablar una situación a foja cero como la que vimos la semana pasada. Según mi criterio, poder expresar la posición personal, pero también la posición de mi bloque, del bloque socialista. Algunas consideraciones generales, porque quiero destacar que hoy estamos haciendo una sesión extraordinaria. Es un día martes, no es un día habitual para sesiones de la Cámara de Diputados. Además es feriado y además por añadidura estamos en cuarentena. Sin embargo, acá estamos, más de 40 o casi 40 diputados y diputados de distintos bloques, nadie puede decir en esta provincia que no hay voluntad de trabajo, que no hay compromiso, que no hay decisión de la mayoría de esta Cámara y de la totalidad de sus integrantes para debatir, para discutir las propuestas del Ejecutivo y en definitiva para tomar las decisiones que consideramos cada uno más correctas y más adecuadas. Pero además quiero hacer mención a un proyecto que aprobamos en silencio prácticamente, pero muy importante, porque simbólicamente es una actitud de todos los diputados y diputadas de esta Cámara que hemos decidido prácticamente sin discusiones, sin debate, donar el 50% de nuestros sueldos en función no solamente de poder contribuir con instituciones de bien público que están luchando contra la pandemia, sino también darle una señal a millones de argentinos y de santafesinos en especial que están padeciendo las consecuencias de la cuarentena y de la pandemia y que están sufriendo en sus hogares la falta de recursos, la falta de salario, la falta de ingresos suficientes para sostener la vida cotidiana. Es verdad que el clima político en la provincia de Santa Fe no es el mejor y tal vez todos tengamos alguna responsabilidad, pero no hay ninguna duda que siempre la mayor responsabilidad es del que tiene la mayor investidura.